Dos cuerpos entregados, un par de enamorados Flechados, cansados, sudor desenfrenado Cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor Amor, amor, amor Vuelvo a la vida cuando toco tu cuerpo